La presidenta de Castilla-La Mancha se ha desplazado hasta Albacete para visitar el comienzo de dos obras que ha asegurado van a resultar fundamentales para revitalizar la zona desde el punto de vista empresarial y por ende económico. El desdoblamiento de la CM3203 y el acceso aeronáutico desde la base aérea de los Llanos y el aeropuerto al parque aeronáutico y logístico de la ciudad. Se trata de dos infraestructuras muy demandadas a nivel empresarial y que según Cospedal van a suponer un impulso para la ciudad y su entorno de cara a posibles futuras inversiones y que como destacaba en nombre de los demás empresarios integrados en el parque, el presidente de Expal ha calificado como muy demandadas a lo largo del tiempo. Creo sinceramente, lo creo sinceramente, que el acceso, que tanto el acceso como la autovía van a redundar muy favorablemente sobre la actividad de las empresas en el parque. Y lo que es más importante va a atraer a otras nuevas y esto a su vez activará la economía de la ciudad y de la comarca de Albacete que siempre se han distinguido por su enorme vocación aeronáutica reconocida por las naciones aliadas que confían el adistamiento de sus pilotos de combate al programa del liderazgo táctico de la OTAN que se imparten a base aérea de los llanos. Eran dos y son dos infraestructuras necesarias y estratégicas para Albacete, para la ciudad de Albacete, yo creo que para toda la provincia y para Castilla-La Mancha. Las obras de duplicación de la calzada de la denominada autovía de los llanos y también la puerta aeronáutica, que son dos proyectos que estoy convencida van a ayudar mucho a potenciar no sólo las empresas que están ubicadas en el parque logístico y aeronáutico de Albacete, sino también la posibilidad de dar una revitalización a todo lo que es el polígono, el parque logístico y aeronáutico. Y no tenemos tantos en nuestro país de estas características, por lo tanto, es bueno que le demos el mayor potencial. Por eso todos han coincidido en subrayar que el de hoy supone un día importante para Albacete y para el propio parque aeronáutico y logístico y su entorno. La primera de las obras, cuyo inicio ha visitado la presidenta, va a suponer la conexión de la CM3203 con la AB20 y la mejora de los accesos al Parque La Pulgosa, a Aguas Nuevas, a la Universidad y a Maestranza Aérea, así como al aeropuerto y al propio parque aeronáutico. Va a suponer también la duplicación de la calzada de la CM3203 durante tres kilómetros y medio y la conexión con la AB20 en un tramo de un kilómetro. Se mejorarán los diferentes accesos mediante glorietas, cuatro, y mediante vías de servicio. Se dará solución a los problemas de drenaje existentes en la zona ante lluvias abundantes y, ante todo, se mejorará sobremanera la seguridad vial del tramo con gran intensidad media diaria de vehículos. Con la duplicación de la calzada conseguimos una mayor seguridad, sin duda alguna, que también hace honor a lo que tiene que hacer cualquier organismo que sea el competente en materia de carreteras. La intensidad media de los vehículos que circulan por esta calzada, por la calzada de los llanos, es una de las intensidades más altas que tenemos en toda Castilla de la Mancha, la red de carreteras que pertenecen a la comunidad autónoma y, como tal, teníamos la obligación de garantizar su seguridad. Por otra parte, hay mucha zona, no solo industrial, no solo de servicio, sino también residencial y, de esta manera, los accesos son mucho más fáciles. La presidenta ha recordado que esta obra se encontraba contemplada en el tercer plan de carreteras de Castilla de la Mancha 2015-2026, por su importancia y su necesidad, un plan cuyas líneas maestras ha detallado la propia Cospedal. Este plan de carreteras, el tercer plan de carreteras, es un instrumento de planificación absolutamente fundamental para cualquier Gobierno y tiene una duración prevista hasta el año 2026 y una inversión prevista de 1.266 millones de euros. ¿Cuál es su finalidad? Pues no la de hacer grandes infraestructuras que no sean necesarias y por donde no circule nadie. Todo lo contrario, su finalidad es tener una red de carreteras modernas, bien adaptadas, seguras y adaptadas a las necesidades del tráfico y de la movilidad que requiera nuestra comunidad autónoma, nuestra región. Hacer que el transporte de personas y mercancías sea cómodo, sea seguro, sea fácil y sea todo más accesible. Ha asegurado que estamos terminando un cambio de situación y viviendo el comienzo de la recuperación económica y ha incidido en que lo fundamental sigue siendo, en materia de fomento, continuar teniendo la mejor conservación, mantenimiento y garantías de seguridad dentro de la red de carreteras autonómica, tal y como se ha venido haciendo durante este tiempo. Han sido 166 millones y medio de euros lo que se han invertido en estas actuaciones, que nos han ayudado a mantener, conservar y optimizar pues nada menos que 4.385 kilómetros de la red vial de Castilla-La Mancha, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y por lo tanto de todos los ciudadanos de esta región, lo hemos hecho con obras, lo hemos hecho con señalizaciones y lo hemos hecho para hacerlas más confortables y más seguras. ¿Qué significa ello? Pues que a lo largo de esta legislatura, con este tipo de actuaciones, más modestas, más pequeñas, más puntuales, pero muchas, muchas, hemos actuado prácticamente en el 50% de la red diaria que corresponde o que es titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este sentido, la presidenta ha adelantado algunas de las próximas obras que ha manifestado se van a realizar. Quizá no se trata de grandes infraestructuras, ha dicho, pero sí de cuestiones que son importantes para el día a día y las necesidades de los ciudadanos de su entorno. Próximamente, durante este año 2015, también tenemos otra prevista que yo espero terminará también pronto, y así me lo ha comentado la directora de carreteras, que es la reparación del tramo que conecta a las localidades de La Roda y Barracks, con una inversión también importante de 3,6 millones de euros para el objetivo de mejorar los accesos. Hay otras obras que quizá a algunos les puedan parecer menos importantes, como las de la mejora de la carretera entre Vianos y Paterna de Madera, por ejemplo, pero, sin embargo, para los vecinos de aquella zona era muy importante porque es un lugar por el que transita un tráfico muy especial y es el tráfico escolar. El importe de la adjudicación de estas obras de desdoblamiento de la CM3203 asciende a los 5.900.000 euros y su plazo de ejecución será de 18 meses. Mucho antes, se espera que para septiembre de este año será realidad la otra infraestructura hoy presentada, la denominada Puerta Aeronáutica, que hará posible que el parque ya no esté de espaldas al aeropuerto, como ha subrayado la presidenta, y que va a contribuir a varios objetivos dinamizadores desde el punto de vista empresarial y, por tanto, económico. Por una parte, se consigue, como hemos visto a lo largo de toda la obra, que el acceso, la comunicación entre el aeropuerto civil y el parque aeronáutico de una manera cómoda y segura, una puerta entre aire y tierra, según nos explicaba antes a Alfonso, a los legos en la materia. También continuar apostando, como ha hecho siempre la ciudad de Albacete, por el sector aeronáutico, y como hemos hecho siempre desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, para que el sector aeronáutico de Albacete se convierta en una punta estratégica de nuestro crecimiento económico, que es lo que tiene que ser, y afortunadamente ya están viendo también tiempos mejores, de lo cual yo me alegro enormemente. Y también yo creo que tiene que ser un revulsivo, un revulsivo para el aeropuerto civil de Albacete por el número de operaciones que puedan tener lugar. 250.000 son los metros cuadrados disponibles a día de hoy en el Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete. Una oportunidad en potencia para la ciudad de cara a la instalación de empresas del sector. La empresa pública Jicamán ya ha empezado a licitar terrenos para facilitar esa posible llegada de negocio, indicando Cospedal en este sentido que se ha sacado a licitación una primera parcela de 5.000 metros cuadrados a un precio ciertamente muy competitivo.